Hay una diferencia entre la cal de construcción y la cal de mesa. Pon bien atención. Ahora que ya sabemos cómo hacer el nixtamal para tener nuestra masa, vamos a ver la diferencia entre hacerlo con cal de construcción o nixtacal. Nos vamos a dar cuenta que es cal, pero no es igual. Cuando yo era niña, mi mamá utilizaba cal de construcción. Hoy en día sé perfectamente que nixtacal es totalmente comestible, que una masa blanca no precisamente es porque el maíz sea blanco, sino porque lleva una buena cal. Y la masa amarilla puede ser por dos cosas, porque se hizo con maíz amarillo o porque lleva mucha cal de construcción. La cal de construcción es para construcción. O sea, no voy a comer un ladrillo. Nixtacal le da consistencia en la textura, pero sobre todo en el sabor y el color que le da la masa. Nixtacal es la cal de mesa. Llévala la tuya. Y si lo tuyo es la construcción, llámala a Fermín.